Amigos, bienvenidos a este canal una vez más, gracias amigos por estar aquí, a todos los nuevos suscriptores, a todos los amigos que se están añadiendo a este canal, muchas gracias a todos los que nos están apoyando, muchas gracias amigos, gracias a Dios porque estamos aquí una vez más, verdad que ustedes están aquí apoyándonos. Y a todos los que nos están viendo por primera vez, muchas gracias y los invitamos que se suscriban y que compartan este canal, muchas bendiciones para todos. Ahora vamos a hacer un delicioso fresco de piña con naranja o agua que le decimos, verdad, también le decimos agua, los amigos mexicanos le dicen agua mis corazones, comentenme ustedes como le dicen ustedes. Ahora vamos a empezar y véngase que acompáñenme que vamos a empezar a hacer este delicioso fresco. Ahora les voy a decir que vamos a necesitar para hacer este delicioso fresco. Mira, aquí tenemos una piña, tenemos 4 naranjas y tenemos media taza de azúcar corazones. Eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer este delicioso fresco de piña. Acompáñenme que ya vamos a empezar mis corazones. Vamos a empezar partiendo nuestra piña mis corazones, vamos a pelarla aquí, miren, vamos a quitarle la cáscara a la licuadora mis corazones lindos. Esta piña es muy deliciosa porque es una piña de azucarón que tenemos aquí mis corazones. Es muy deliciosa, la piña es muy buena para todo, es muy nutritiva mis corazones. La piña aquí ya pelada mis corazones, ya le quitamos la cáscara. Ahora la vamos a partir así, miren mis corazones, para ponérsela aquí a la licuadora mis corazones. Comenten mis corazones si en su casa hay plantas de piña porque hay unas que siembran plantaciones de piña mis corazones. Si ya tienen árboles de naranjo, todo esto si ustedes tienen en su casa todas estas cosas o en la cocina. Si usted va al mercado, al súper, donde sea mis corazones, si usted tiene piña, naranja, usted aproveche la fruta mis corazones a ser fresco, a ser agua. Porque esto es muy delicioso mis corazones. Estamos partiendo las piñas mis corazones, haciéndolo trocitos así, miren. Para no darle tanto trabajo a la licuadora mis amores, para que quede bien licuado este fresco que va a quedar delicioso mis amores. Le vamos a poner agua a la licuadora aquí, miren para darle una ayudita a la licuadora le vamos a poner agua. Para que se pueda licuar bien, miren mis corazones. Estamos ya mis corazones pelando las naranjas. Miren mis corazones, las naranjas tienen mucha vitamina C, igual que los limones mis corazones. Ustedes si tienen en su casa, miren la cocina ahí, naranjas. Ustedes pueden aprovecharla y comer mucha vitamina C. Miren que es la vitamina C, que es la naranja mis corazones. Es muy saludable. Licuada la pilla mis corazones, la vamos a depositar aquí en este recipiente que tenemos aquí mis corazones. Esto se va a ir sin colarla mis corazones, porque está bien licuado. Aquí tenemos más. Quedó muy licuada, quedó muy espesita. Quedó bien delicioso mis corazones, lindo. Le vamos a poner agua, aquí tenemos agua aquí en la licuadora que licuamos aquí, ¿verdad? También donde licuamos la pilla mis corazones. Le vamos a poner un poquito más, porque le vamos a poner azúcar y le vamos a poner hielo, ¿verdad? Lo más que le puede poner usted hoy es medio galón de agua, ¿verdad? No lleva mucho mis corazones. Y le vamos a poner la media taza de azúcar, ¿verdad? Miren, aquí le vamos a poner el azúcar y lo vamos a mover. Lo vamos a mover porque le vamos a poner las naranjas también. Yo le puse media taza de azúcar. Si usted no quiere, ¿verdad? No le puede poner azúcar, no le ponga azúcar, corazones. Sino porque la fruta es dulce, ¿verdad? Pero este es opcional, ¿verdad? Yo le voy a poner media taza de azúcar. Ahora vamos a partir las naranjas, corazones. Miren, esto lo vamos a partir así en rodajas, mis corazones. Esto no va el jugo de naranja ahí junto con la piña, mis corazones. Esto va partida la naranja en rodajas, ¿verdad? Así se la vamos a poner al fresco que estamos haciendo de piña, mis corazones. Vamos a agregar las tajadas de naranjas aquí. Yo le saqué la semilla, mis corazones. Porque a veces hay naranjas que traen semilla, ¿verdad? Porque a veces usted le va a dar fresco a sus niños, pues hay que sacarle la semilla, mis corazones. Miren, yo aquí le voy a agregar las tajadas de naranjas, agregando las tajadas de naranjas, mis corazones. Al fresco de piña que estamos haciendo. Está quedando bien delicioso, mis corazones. Esto es muy apetitoso. A cualquier hora del día usted los puede disfrutar. Vamos a dar una movida. Miren, mis corazones, aquí están las tajadas de naranja, mis corazones. Pueden ver, aquí está. Esta combinación de naranja con piña, mis corazones, queda tan delicioso. Y un gusto, pero delicioso, mis amores. Vamos a agregar el hielo, mis corazones. Miren, para que esto quede más sabroso de lo que está. Pueden ver, mis corazones, ya le agregamos el hielo. Miren qué delicioso está. Qué espumoso, mis corazones. Esto quedó, pero delicioso. Esto está riquísimo, mis amores. Vamos a poner en el vaso aquí. Mis corazones, vamos a servir. Miren, esto quedó delicioso, mis amores. Wow. Esto está, pero delicioso. Y muy refrescante. Así quedó nuestro delicioso fresco de piña con naranja, mis corazones. Los invito a que ustedes también lo hagan. Que les va a quedar también delicioso. Nos despedimos una vez más con este delicioso fresco de piña con naranja. Gracias por habernos acompañado una vez más. Y los invito también que compartan, que comenten, mis amigos. Gracias una vez más y mil bendiciones para todos. Hasta pronto y nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto y mil bendiciones. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!